Es justamente lo del fideicomiso, lo del IPFA, que debe ser resuelto. ¿Esta es una petición adicional a los 650? Sí, está en la agenda que tratamos. ¿Es correcto que el gobierno presente aquí la solicitud? Esta solicitud de una nueva emisión de bonos alteró a diputados de Arena. Ahora que me vengan a decir que necesitan la emisión de bonos de un presupuesto desfinanciado, cuando pasaron el presupuesto y sale el secretario del FMLN, tiene el tupé de salir diciendo no necesitamos de Arena. Porque ya tenemos los votos para los 43 votos, para poder pasar el presupuesto. Entonces ahora, ¿por qué vienen a decir que quieren más bonos si el presupuesto que aprobaron está desfinanciado? Esos bonos serían aparte de los 650 millones de dólares correspondientes al segundo paquete de la solicitud del gobierno para hacer cancelación de deuda y que se debatieron en las mesas instaladas en Casa Presidencial. Arena se ha retirado de ella, se asegura que no piensa volver. ¿Sentarnos a dialogar para poder seguir hablando de acuerdos fiscales que no se cumplen? No, no estamos dispuestos a volvernos a sentar si no hay verdadero cumplimiento del primer acuerdo firmado por el mismo presidente. No tienen palabras, no cumplen. Entre los gastos que se busca cubrir en el presupuesto están el ITFA, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y el presupuesto para las elecciones del 2018. Sabíamos que se iban a dar estas situaciones, sabíamos que nos íbamos a encontrar con este tipo de situaciones y es por lo tanto que aprovecho ahora el llamado para que el diálogo por la estabilidad fiscal en El Salvador se reinicie nuevamente para encontrar puntos concordantes que podamos solucionar al respecto. Fue también en febrero, pero del 2016, que el gobierno solicitó la emisión de 1.200 millones de dólares para convertir la deuda de corto a largo plazo. Luego de varias discusiones sin frutos, en octubre de ese mismo año se buscó aprobar la mitad de ellos y fue en noviembre que se aprobó la emisión de 500 millones de dólares con la firma de un acuerdo fiscal entre gobierno y oposición. Las mesas continuaron instaladas en Casa Presidencial en busca de aprobar los 650 millones de dólares restantes. Sin embargo, Arena se separó de ellas por discusiones referentes al presupuesto y ahora es precisamente para financiar las partidas faltantes de ese proyecto de nación que se solicita emitir bonos por más de 200 millones de dólares. Para el noticiero, Angie Álvarez.